¿Eso a mí qué me importa? Nada, ya lo sé, pero a mí me vendría muy bien una dejadita a la ciudad y solo para eso me detienen. ¿Qué fue de Leopoldo Chato Ortín, de los primeros grandes comediantes del cine de oro mexicano? ¿Qué se nos pega? Me reafirman, es natal en creer, que son ustedes los que yo esperaba. Su nombre completo era Leopoldo Ortín Sala. Nació el 23 de diciembre de 1893 en Lima, Perú, siendo hijo de la actriz madrileña Victoria Sala y del artista teatral Leopoldo Ortín, oriundo de Teruel, España. Nació circunstancialmente en la ciudad de Lima, en Perú, durante una gira de sus padres en tierras sudamericanas. Se puede decir que, desde la cuna, el Chato Ortín siempre estuvo en contacto con los escenarios, así que era de esperarse que él también continuara con el legado de sus padres, como lo hizo su hijo, el comediante Polo Ortín. El pequeño Chato llegó a México a los pocos meses de edad, mientras sus padres formaban parte de la compañía de Leopoldo Burón. Siendo un niño, el Chato ya aparecía en los escenarios con sus padres, aunque estos le prohibieron dedicarse al teatro. Con el paso del tiempo ya establecido en México, el Chato Ortín, mote que le pusieron debido a su escasa nariz, logró destacar en la pantalla grande y en el teatro, debido a su gran capacidad actoral. También influyó su aspecto físico, ya que era alto, corpulento y hacía graciosos gestos faciales que encantaban al público, que lo convirtió en uno de los grandes cómicos de la época. Durante varios años interpretó papeles dentro del género de la opereta y la zarzuela. Por primera vez trabajó como actor de comedia en la obra Apasionata, presentada en el Teatro Ideal. Pero su primer éxito teatral fue en 1921 en la puesta en escena de La Campana de Alarma, en el Teatro Colón, cuya actuación, según la crítica de la época, eclipsó a los actores principales. En los años 20, el Chato Ortín se casó con la actriz de comedia Aurora Campuzano, con quien fundó, a mediados de la década de los 20, una compañía teatral enormemente exitosa, con la cual realizó su primera y única gira artística por el interior de México y el extranjero, presentándose en Cuba, Centroamérica, Colombia, Venezuela y Perú. Entre las obras teatrales en las que participó con éxito como actor cómico se encuentran Chanito, Un Millón y Los Marqueses de Matute, entre muchas más. En 1933, Leopoldo Ortín estrenó Las Leandras en la Ciudad de México, con la que se despidió del teatro para dedicarse al cine. Hizo su primera incursión en el cine mudo con la cinta El Corazón de la Gloria, de 1926, filmada en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, junto a Eduardo Burgoa, Manuel Calvo y Alejandro Chianguerotti. En la década de los 30, cuando el cine sonoro mexicano comenzaba a consolidarse, Leopoldo El Chato Ortín se convirtió en una figura de primera magnitud. Y aunque en la mayor parte de los casos hizo papeles de comedia, también se desempeñó en roles dramáticos, como en la cinta Silencio Sublime de 1935, junto a Alfredo del Diestro y Emma Roldán. El Chato Ortín apareció en cintas como Chucho el Roto, de 1934, con el personaje de Casimiro Godínez, La Changa, junto a Fernando Soler, Adrián Alamar y Alfredo del Diestro, cinta que lo lanzó a la fama. En 1935 filmó ¿Qué hago con la criatura? al lado de Gloria Morel y Ramón Armengot, donde incursionó también como guionista de la historia. Ya oíste las minas escarbando un pozo sin luz ni aire. En 1937 participó en la cinta llamada El Super Loco, donde hizo pareja romántica con su esposa en la vida real. En ese mismo año trabajó en la cinta Amapola del Camino, donde repitió su dueto con Aurora Campuzano como su pareja sentimental en la vida real y en la ficción. También en 1937 filmó La Honradez es un estorbo, junto a su sobrina Gloria Morel. En 1938 fue parte de la película Padre de más de cuatro, una comedia ranchera que presentó por primera vez escenas de lucha libre. En 1946 trabajó en El Ahijado de la Muerte, al lado de Jorge Negrete. En 1948 participó en Dos Tenorios de Barrio, una comedia donde aparecen los tres integrantes de la familia, El Chato, Campuzano y Polito, su hijo, a quien tuvo en 1928 entre muchas películas más. En 1949 actuó por última vez en la cinta Vive Como Sea. Pocos saben que El Chato Ortín tuvo un hermano, Ángel Guillermo Torres Sala, conocido artísticamente como Ángel T. Sala, nacido en Puebla, con quien lo único que compartía era la elevada estatura, pues sus facciones eran muy distintas, ya que Ángel era un galán de voz profunda y mirada penetrante, y El Chato, pues no. El gran actor y comediante Leopoldo Ortín Sala, conocido como El Chato Ortín, falleció el 3 de agosto de 1953 en Acapulco, Guerrero, cuando apenas contaba con 59 años de edad, dejando un gran legado en el cine nacional y a un hijo que hasta el 2016 continuó en la actuación, Polo Ortín. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.